El próximo 1 de octubre en Hidalgo dejará de brindar servicio la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar paso al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, así como a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial Estatal, informó la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, destacó que con el inicio de operaciones del Centro de Conciliación Laboral como de los tribunales laborales, Hidalgo se suma a las entidades en donde ya opera la reforma laboral, con lo cual se da cumplimiento a la segunda etapa de la implementación de esta reforma. Recordó que la reforma laboral se basa en tres aspectos fundamentales, que son el nuevo sistema de impartición de justicia laboral, democracia sindical y la negociación colectiva. Respecto al nuevo sistema de impartición de justicia laboral, se privilegiará la conciliación y es ahí donde tendrá participación el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, puesto que la reforma laboral establece la obligación para trabajadores y patrones de asistir a una audiencia de conciliación con el objetivo de solucionar el conflicto antes de iniciar un juicio entre los tribunales laborales, puntualizó. La etapa de conciliación es obligatoria, pero la decisión de llegar a un acuerdo depende de la voluntad de las partes, explicó. Con el mecanismo de conciliación se busca que la justicia laboral sea más pronta y expedita. Sin embargo, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio con validez jurídica, se acudirá ante los tribunales laborales, donde con la intervención de jueces especializados en materia laboral también se buscará llevar a cabo procedimientos ágiles.